Biografías en 60 segundos, hoy presentamos Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Morelos. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleófas Salazar. En su niñez y juventud fue labrador y arriero, y en su pueblo siempre defendió a los campesinos que sufrían abusos de los hacendados. El 11 de marzo de 1911 se sublevó contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco Madero. El 25 de mayo lanzó el plan de Ayala, donde exigió distribuir las haciendas a los campesinos. En ese tiempo se hizo conocido como el caudillo del sur. En 1914 salió a Pancho Villa y tomó la Ciudad de México, pero las fuerzas de Menostino Carranza lo obligaron a regresar a Morelos, donde instaló un gobierno agrarista. Se mantuvo reverde hasta que los hombres de Carranza lo emboscaron en la hacienda de Chinameca. Aquí murió a balazos el 10 de abril de 1919. ¡Gracias! ¡Gracias!